Estamos de regreso en un artefacto más. Wendy Paulina está acá. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien, encantada de estar aquí contigo, Jero. Eres bien tempranera, ¿verdad? Sí. ¿Estás muy acostumbrada a ser tan tempranera por el asunto de tu chamba o siempre has ido? No, yo creo que el tema de mi trabajo me ha ido llevando a... de mi trabajo y de que tengo tres perros. Claro. Me ha ido llevando a así levantarme temprano. Eres súper conocida por ser la nana de mascotas. ¿Tú te pusiste ese nombre? Yo me puse ese nombre. ¿Pero te lo pusiste a ti o fue más al negocio? No a mí, porque quería que las personas identificaran de una manera fácil mi oficio y... pues no sé si llamarlo personaje, ¿no? Sí. En temas de la sociedad, ¿no? Es más fácil decir, oye, ¿he sabido hablar de la nana de mascotas? Sí, como un alter ego, ¿no? Ajá. En inglés tiene una palabra que es persona, así con doble N. ¿Ah, sí? Sí, es como... porque personaje aquí nos remite mucho a que estás actuando o algo así. Claro. Pero sí es un personaje, sí lo es. Ah, sí. O una personalidad, vamos a decir. Sí, 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 sí. Que fue además circunstancial, ¿no? No, o sea, es decir, no estudiaste eso. No. Sé que estudiaste otra cosa porque conozco un montón de tus compañeros... Sí. ...del, del, del, del autónomo, ¿no? Del TEC. Del TEC. Uf. TEC de Monterrey. No me van a matar. Sí, soy como lo opuesto. Perdón, perdón. No, no, del TEC. Y tanto que nos han invitado. Soy ingeniero industrial. Nada que ver. Nada que ver. En algún momento pensabas dedicarte a la ingeniería industrial. Sí. Real. Sí. ¿Por qué? Porque, porque, bueno, es que tenemos en la concepción de que la ingeniería es este, este, electrónicos. Aparatos. O proceso, pero mi carrera también tiene la parte administrativa, ¿no? También está esta carrilla de que son los lae con casco en ese entonces. Entonces, este, entonces sí, sí me veía, de hecho yo siempre soñé trabajar para una empresa multinacional. Era como que yo quiero ir creciendo en una empresa multinacional y estar ahí. Esa era como mi idea cuando, cuando recién me gradué. Jamás me imaginé. Y tengo que decir que en mi primera clase de introducción a la ingeniería hubo un ejercicio que nos pidieron que hiciéramos, que dibujáramos como nos veíamos en unos años. Y cuando yo empecé con todo esto, mi amiga con la que hice ese ejercicio en esa clase, me mandó el dibujo, porque yo dibujé una, una casa rosa, que se iba a llamar un refugio de perros, que se llamaba la casa rosa. Guau. O la casa roja, este, y era un refugio. Entonces, cuando me lo mandó, la verdad fue así como, o sea, ¿cómo? No hay casualidades. O sea, y sí crees mucho en este rollo de, bueno, hace rato me dijiste, no decretes. O sea, sí creo que nosotros creamos nuestra realidad. Sin duda. Que nosotros elegimos cómo vivimos cada día. Y este tipo, y que las cosas que emanamos, o las oraciones, sí tienen un impacto, o los dibujos, o las cosas que soñamos, sí, sí, sí creo en que nos va llevando y vamos programando nuestra realidad. Claro, finalmente las palabras es ya una concreción de un pensamiento, ¿no? Y de hecho, a veces se quedan cortas las palabras, son muy poquitas, de tantas cosas que pensamos. Sí, 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 sí. Es ridículo eso cuando a veces estás así y te dicen, ¿qué piensas? Nada. ¿Tú qué es? Son millones de pensamientos. Y mira, lo dice un hombre que normalmente somos las mujeres las que decimos, este, nada. Y traes todo un mundo aquí pensando, sí. Exactamente. Oye, y la casualidad esta estuvo increíble, que cuando te encuentras cosas del pasado, de repente sí ves que como que lo estabas ya dimensionando. Sí. Bien, bien cañón. Sí, como decía Steve Jobs, ¿no? Cuando unes los puntos hacia atrás, te das cuenta más de por qué estás, dónde estás. Hace más sentido, sí. Sí. Eso es lo que nos pasa un poco también con las décadas pasadas y eso por eso las entendemos porque ya pasaron. Pero sí, en qué momento. O nos falta entender un poco más también, ¿no? Que repetimos. Claro, claro, total. Que repetimos. Y en qué momento cambió ese rollo de ser tu ingeniera a, o sea, porque cambió cañón. O sea, prácticamente. Yo trabajaba de hecho en una petrolera, como gerente de zona y aquí en México. Y llegó un punto en esta empresa en la que yo ya no me sentía que mi filosofía personal hacía match con la filosofía de la empresa. Y en ese momento estaba habiendo mucho despido y yo levanté la mano, pues, para que me despidiera, ¿no? Salgo de ahí, la verdad es que mi idea en ese momento, porque ha ido cambiando, creo que estudias para algo, pero en realidad sabemos que es una base, ¿no? Porque al final la vida te va llevando por otras cosas. Yo me fui a hacer una maestría a España de relaciones públicas en el 2008. Porque se me da mucho. Todos mis compañeros me decían, pero ¿cómo no estudiaste eso? Si se te va súper bien, bla, bla, bla. Me voy, estudio, regreso. La verdad es que las relaciones públicas ahorita empiezan, creo que más a entenderse más. Pero en aquel entonces era RP, pues era el del antro, ¿no? El que llevaba gente al antro y ya. Pero en realidad las grandes compañías tienen un departamento de comunicación, de relaciones públicas. Y cuando yo regresé después de hacer ese máster, pues no había manera de aplicar esa parte, ¿no? Entro a Juegos Panamericanos. Estoy ahí sabiendo que iba a ser solo un año porque yo creo que entré como en abril y Juegos Panamericanos era en octubre. Sabía que iba a durar muy poquito, pero era un sueño para mí estar en Juegos Panamericanos porque es un evento que no se repite, que vale la pena. Y que la verdad es que creo que todos los que lo vivimos, tanto como participantes y los que estábamos dentro, pues fue increíble. Y después de eso sí tuve ofertas de varios patrocinadores que estaban ahí de trabajo como ingeniero industrial, pero siempre me ha gustado viajar. Y decidí irme a viajar y en ese viaje después de Panamericanos recuerdo perfecto el lugar, todo el decreto, justo lo que estamos diciendo. Y estaba en un lugar que se llama, ay, bueno, en un lugar, en Grecia estaba. Y algo sucede aquí, un paréntesis, algo sucede aquí, como que es un... Como que se les olvida a la gente las cosas. O será que mis invitados todos tienen cierta edad en la que se nos empieza a olvidar. Sí, yo creo que es la edad de Tesaloniki. Ah, mira, no, sí estoy pensando que es aquí porque ha venido gente más joven y le pasa lo mismo. Sí, a lo mejor es el nervio de la cámara. No sé, o aquí es un, ¿cómo se llama? Un hoyo negro. Bueno, estaba en Tesaloniki y dije, yo quiero vivir así. Y así me refería, tranquila, ¿no? Tranquila, disfrutando mi presente, teniendo la libertad de hacer y deshacer. Este, no me acuerdo qué más pensé o soñé y ya, continué mi viaje. Y a los meses me busca una chica a la que le estaré eternamente agradecida, se llama Petra. Y me dijo, oye, tengo unos clientes que están buscando quién les cuide a sus gatos. Eres la única que conozco que eres amante de los animales. Ven a conocerlos. La idea es que te quedes a dormir. Ven a conocerlos porque ellos viajan mucho. Entonces ya fui, yo nunca había cuidado a un gato, no tenía ni idea de los gatos. Fui y me explicaron lo que tenía que hacer y tenía que quedarme 10 días. Vivir ahí en su casa. Era una casa preciosa, grande, yo como en sueño dije, o sea, voy a venir aquí, vivir aquí. Pues estos jueces millonarios, ¿no? 10 días. O sea, para contratar una nana de gatos. Y para cuidar a los gatos, dije, guau. ¿Cuántos eran? Eran dos gatitos. Dos nada más, ¿no? Eran dos gatitos. Y tenían presupuesto. Eran sus hijos. Entonces, ahí empezó mi carrera en el sentido que dije, oye, pues, no está mal. Estoy haciendo algo que me gusta. Sí, en ese momento, y también muchos de mis compañeros, fue como, ¿cómo? Estudiaste ingeniería industrial y vas a limpiar cacas de gatos y de perros. Sí. Hablé con mi mamá, que para mí mi mamá era como la persona más importante de apoyo, ¿no? Y me dijo, haz lo que quieras, pero haz algo, ¿no? O sea, no estés ahí nomás viendo a ver qué. Y empecé esto, y la verdad, al principio no fue fácil, porque todo mundo siempre tenía quién, ¿no? A mí me lo quedó mi vecino, mi novio me hace el paro, mi mamá, mi tía, mi abuelita. Claro, o sea, no había como mercado. No había una necesidad. Claro. Entonces, mi trabajo fue crear esa necesidad y decir, oye, pues sí, te lo hace el paro tu abuelita, pero si tu abuelita tiene que salir, lo menos importante va a ser el perro o el gato. Tengo que salirme. O si te sale, si es tu vecino y le sale una fiesta increíble en Puerto Vallarta, se va a ir, porque es un paro, ¿sí? Entonces, de ahí empecé, fue difícil los primeros meses. Un buen amigo me dijo que me esperara por lo menos un año para conocer la estacionalidad. O sea, me dijo, tienes que ver cómo es un puente, una Semana Santa, una Navidad, cómo se mueve el mercado. Pero además, ¿le entraste con todo? O sea, ya no era como tu negocio alterno, era lo que ya ibas a hacer. Sí, y rentaba cuartos en mi casa. Ok. Porque toda mi vida funcionó mi casa como casa de asistencia, a partir de mis siete años. Entonces, era como que de mientras tenía esa parte. Pero llegó un punto en el que me di cuenta que también me estresaba que las personas que vivieran ahí, si por algo se les salía el perro que yo estaba cuidando. Claro. Entonces, ya era como ese estrés. Empecé a sacar números y dije, pues, da lo mismo. Y, pero, hasta más relajante estar solamente con los perritos, porque al final somos seres humanos, cada quien tiene una manera de vivir, bla, bla. Y después, sí, me fui full a eso. O sea, vivían, los animales vivían en tu casa, perros y gatos. Solo perros. Solo perros al principio. Solo perros. Los gatos fue circunstancial allá. Los gatos siempre los cuidaba en su casa. Ok. Entonces, pues, sí, fue en mi casa, en mi casa cuidaba, yo no tenía perros propios. Entonces, cuidaba en mi casa y ni tenía tampoco el hotel. Y cuidaba domicilio. Iba a pasear, hacía paseos. Así empecé, total. Y como a los dos años fue que se dio la oportunidad de crear un espacio más grande, un hotel, para dar el mismo servicio, que esa fue mi idea. Quiero hacer lo mismo que ya hago y con mis clientes que están contentos con lo que ya hago, pero lo quiero hacer más grande. En grande. Oye, tu amiga Petra, que aparte que el nombre está increíble. Sí. Te dijo, tú eres la única persona que conozco que ama a los animales. ¿Sí? ¿Desde siempre sentiste eso? Sí. ¿Desde niña? Sí, siempre me gustó. ¿Y tuviste muchos perros gatos? No me dejaron. ¿A poco? No, en mi casa no me dejaron hasta los 15 que me regalaron un perrito, por mis 15. Y llegué a la casa y me acuerdo que mi mamá lo sacó ahí al patio, ¿no? Y la llorando y hasta que dije, no me vale, bajé por el perrito, lo subí a mi cuarto y ya. Simba se llamaba. Ay, mira, me voy a hacer llorar. Este, pero Simba fue mi primer. Necesito tener ahí unos pañuelos como Jordi. Sí. Pero Simba fue mi primer perro. Este, y ahí, ahí es mi punto de referencia de cómo estamos los tutores en general cuando no tenemos conocimiento. Porque yo fui una de esas, ¿no? Es que también el mundo era otro, ¿no? Y nos tocó, o sea, a mí me tocó ver entrenamientos de perros y cosas muy distinto a lo que se hace ahora. La figura, bueno, me refiero a por lo menos. Que ahora ya hay más opciones, más amables, ¿no? Pero sigue viendo las otras. Sí, claro, me refería a eso. Sí, porque claro que existe, existe grueso. Y pues sí, el mundo ha cambiado un montón y ya existe como esta opción. Simplemente el, la etología, que necesito que me digas para la gente que no sabe quién es, qué es, como yo, qué es la etología. Porque eres etóloga. Después, un tiempo después, te especializaste y fuiste a estudiar etología. ¿Qué significa qué? Estudia el comportamiento animal, el comportamiento en general, el nuestro también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero te vas, te vas estudiando, hay gente que estudia las, los, las ballenas, los mamíferos, los que están en la selva. O sea, pero si es, si es animal. Y nosotros como animales pensantes. ¿Eto qué es eto? Ay, no, ahí no me preguntes. Pero aquí tengo mi celular, lo puedo buscar en Google y decirte. Sí, búscalo, es que soy mucho yo de la, de la, de la origen de las palabras. Seguro viene del griego de alargo, ¿eh? Ah, no, pero por supuesto. O sea, eso, púralo. No chingue a su madre, viene de algún griego o algo así. A ver, etología. Discúlpeme ahí que salió. Vamos, es que estaba, estaba viendo un episodio de artefacto para la humanidad. Seguramente. Exactamente. Mira. Digo, sé que logos de logía, pues es estudio de, pero eto es lo que me, ahí me queda. Aquí está, costumbre. Ok, el estudio de las costumbres. Entonces, no necesariamente es animal. Etos, costumbre, razonamiento, estudio, ciencia. Es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales. Chingón. Sí. Y te llamó la atención eso, básicamente por los animales. Me llamó la atención eso porque yo ya había abierto el hotel. O sea, de pasar a ser insolita, paso a un lugar donde ya no acepto tres, cuatro perros, sino que ya acepto veinte, treinta, cuarenta perros. Ajá. Y sí, es una realidad que me gustan mucho los perritos y esto, pero yo no tenía conocimiento, ¿no? Yo no era ni veterinario, que ellos están totalmente en el tema de salud. Tampoco en ese momento era un entrenador, que era lo que más se escuchaba, ¿no? Un entrenador, solamente era mi gusto por los animales. Entonces, yo me sentí con la responsabilidad de decirte a mi cliente, tengo conocimiento. No es solo me gustan los perritos y pues aquí los tengo. Que incluso, pues, podría ser válido, ¿no? O sea, si te gusta, es decir, al ser una nana, como una niñera, pues la niñera puede no tener ningún tipo de conocimiento. Podría ser válido, pero sí creo que conforme tú amas y respetas a ese perrito que tanto te gusta, creo que es una forma de honrar, agradecer y respetar el saber más. Al conocerlo. Y también para los clientes, es, creo yo, en el tema de la música, puedes tener la habilidad de cantar muy bien, o de que te salga muy bien y tú solito puedas aprender la guitarra, pero qué mejor que si tú te debes o trabajas en un público y dices, me voy a preparar. Claro. Porque entonces voy a ser mejor y voy a poder ofrecer mejor calidad en lo que ya de por sí me encanta. Es un acto incluso de amor, ¿no? De desarrollar más, digo, ¿por qué? Híjole, sí. Porque requiere entrega, requiere tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. No sé cuánto tiempo estudiaste, lo que hayas estudiado. Un año. Un año, le dedicaste un año de tu vida, un año es un montón. Sí, que fue uno de los mejores años de mi vida, la verdad. ¿Dónde estudiaste? Estudié en Barcelona, bueno, eran en Sabadell, si no me acuerdo, si no me recuerdo mal, porque aquí es este lugar. Es el lugar, es el triángulo de las Bermudas de los acuerdos. Pero en Barcelona, estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, la maestría de etología clínica, con Tomás Camps, Marta Matt, Xavi Manteca, que son crac, 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 o sea, investigadores, veterinarios, etólogos, de lo más top, yo no me imaginaba cuando me fui a estudiar allá, con los top que iba a estar, y bueno, de ahí salió todo este tema de estudiar para poder a mis clientes ayudarlos también. Porque si no, creo que lo que yo hubiera hecho si no hubiera estudiado, y di hace poco una plática a estudiantes de veterinaria, y justo les dije esto, si tú no estudias, los consejos que salgan de ti no son de un profesional, son de un tutor común y corriente. Si yo te digo, oye, no, le tienes que pegar, le tienes que restregar la pipí, decirle que aquí, decirle que no, realmente no estoy ayudando, porque te está hablando un tutor igual, no te está hablando un profesional. Y cuando ya estudias y conoces y entiendes, ya te puedes decir, oye, está pasando esto de la pipí, por esto, por esto, por esto. Tienes que entender esta parte y tienes que hacer esto, esto, esto. Claro. Sí, creo que es súper importante prepararse, y también, a manera de tutor, porque yo también soy tutora, tengo tres, sí me gusta a mí mucho saber que la persona, ya sea lo que vaya a ser estética, veterinario, bla, 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 esté bien preparada. Porque si no, no me está hablando el tutor, me está hablando un profesional que estudió y se dedicó a eso, ¿no? Y es una corriente o es algo que está vivo, ¿te estás preparando constantemente? Sí. ¿Actualizando, quieres decir? Sí, me fui hace, ay, que fue en marzo, me fui a Chile, con compañeras que ellas están haciendo todo este tema de la propriocepción, que hacen modificación conductual a través de la propriocepción, que es que el perro sea consciente de su cuerpo, esté más concentrado, ayuda a ciertos cambios de comportamiento. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo logras que un perro esté más consciente de su cuerpo? Porque le vas poniendo ciertos retos, a lo mejor de equilibrio, como nosotros, de pequeñitos, de bebés, te van haciendo ejercicios de propriocepción, ¿no? El gateo, que pases por superficies, que subas, que bajes, es igual en el perro, porque muchas veces no se hace esto. Ok. Y entonces es una forma de apoyar, y una forma también de que el perro se vaya concentrando y vaya haciendo un trabajo, es como un yoga. Lo primero que pienso cuando me dices eso es, pues eso lo desarrollan de manera natural, pero después pienso, tal vez esta, la etología va más bien, corrígeme si me equivoco, o este tipo de entrenamiento de... Ciencia. Ajá, entrenamiento de las conductas y tal. Modificación. Modificación. Tiene que ver con la relación que tienen estos animales con nosotros, porque a lo mejor naturalmente ellos pueden autopercibirse bien. Sí. Porque, digo, sé que, por ejemplo, hay muchos perros hoy en día que desarrollan, por ejemplo, cáncer y cosas así, como más pegado a los seres humanos, y puede ser por la convivencia. O sea, que tienen estrés. Sí. Cuando una... Pero el estrés es bueno en cierta medida. Claro. También para nosotros. Sí, supongo que un león debe tener... Estrés. Pero no el estrés, pero no el estrés que a lo mejor que tiene un perro en la ciudad, o en un edificio de departamentos, es distinto. O sea, se empiezan a medio humanizar un poco, porque empiezan a tener como las mismas dinámicas de... Yo creo que la palabra, a lo mejor creo que aquí estamos un poquito errados en el sentido, o sea, y lo hablo en general. Creo que no es humanizar, sino que el perro se va habituando a las situaciones que se le van presentando. Y puede ser también que reciban los estímulos externos un poco también... Limitados, porque no es lo mismo que un perro viva en vida salvaje, como tú me decías, esto lo harían de vida natural, claro. En un bosque, un perro tendría que estar saltando, subiendo, bajando, buscando su comida. No, no la tendría en un plato jamás. Claro. Tendría que estar buscando su comida, crear una estrategia, veo una ardillita, cómo le voy a hacer, allá se metió al hoyito, aquí estoy pensando. O sea, todo eso en casa, ¿qué sucede? Se pierde. Sí. Ya no tengo nada. Llega el cachorro y aparte que es que en una semana el güey entienda todas las reglas, ¿no? Que eso es lo que, lo que digo yo, yo tuve muchos perros también, y así era. No te quiero contar cómo los entrenaba mi papá. No, no, no. Mira, te voy a decir, es algo que siempre platico, es mi teoría y yo la tengo muy validada. O sea, cada quien decidirá si esto le hace clic o no. Pero somos una cultura, y hablo específicamente, o a lo mejor es un tema a nivel mundial, que crecimos o en nuestra infancia fuimos llevados a la obediencia a través del miedo a la consecuencia. Ajá. ¿Sí? Si no eres un niño obediente, papá no te va a querer. Si no eres un niño obediente y haces lo que yo te digo, va a haber consecuencias, ¿no? Puede ser la nalgada o la típica, te voy a contar hasta tres. Si no haces tal, hay una consecuencia. Claro. Y yo, y lo digo, porque sé que hay mucha gente que también lo pasó, yo llegué a elegir el fajo con el que me iban a pegar, mi abuela me pegaba con la manguera, mi mamá me llegó a aventar, mamá perdona, pero lo tengo que decir, me voy a aventar un tacón que se me encajó en la pierna, me acabó perfecto, con una tabla a la hora de estar cocinando, porque luego hay mamás muy impulsivas que agarran lo que hay en la mano y es atrás, ¿no? En el cucharón o lo que sea y atrás, en la cabeza o en la espalda o en la nalga, lo que sea. Sí, sin pensarlo. Y eso, eso lo traemos en el ADN. Sí. Sí, nuestros papás, nuestros abuelos y seguramente lo que yo dije ahorita es muy bajito comparado a lo que les hacían a los niños de antes. Porque ellos estaban perpetuando algo que les tocó tal vez peor. A niños que con el fuete para los caballos. ¿No? Entonces, todas estas cosas, lo que hacemos mucho es proyectar, tanto en los hijos, porque es la manera en la que yo aprendí, no puedo enseñar de otra manera que yo no aprendí. Y lo proyecto también en las mascotas. ¿Sí? Pero se nos olvida, aparte de esto, se nos olvida que somos especies distintas. Yo no puedo ver a un perro, a un gato, a un lagarto, a un cerdito, desde mi perspectiva. Tengo que tener la humildad de irme a su mundo y entender el mundo desde su especie, no desde la mía. Porque creo que el error es que la gente quiere que el perro, el gato, entienda las cosas desde mi mundo. Por eso, esto sí, esto no, te dije quién fue, quién lo hizo. Son totalmente proyecciones de la infancia de cada uno, ¿no? Y me he topado en consultas con personas que absolutamente no regañan y no castigan. Y en algún momento sí le dije, oye, pues tu infancia, ¿cómo fue? Muy diferente a la de la normalidad. No es todos, no somos todos, la mayoría, creo que el 99.9% pasamos por esta parte, la changla tan famosa mundialmente, ¿no? Hasta en coco sale, ¿no? La chancla voladora. Sí, sí, sí. O sea, Disney lo inmortalizó. Tan famosa es. Pero esa es nuestra cultura. O sea, tenemos que entender de dónde venimos, lo que hacíamos al inicio del pasado, para saber por qué actuamos de esta manera y por qué me rompo la cabeza que no te entiendo, me estás deshaciendo la casa, ya no puedo más, estoy desesperado, estoy frustrado. Y claro, lo que a mí me resuena es que a mí los golpes me funcionaron y me puse en paz. Pero nunca nadie trabajó ni en mi motivación, ni en mis necesidades, ni en entender la etapa en la que yo estaba. Era un niño. Claro. Era un adolescente. Estaba entrando a mi adolescencia, estaba entrando a descubrir, a destetarme de mis padres. O sea, creo que nos hace falta mucho entender las etapas de cada quien y de cada especie, las necesidades, las formas de comunicación para realmente tener una comunicación efectiva. Creo que el ego como especie humana lo tenemos muy alto, ¿no? Claro. Yo soy el rey de la cel, no es el león, soy yo y yo tengo que decir cómo funciona todo. Todo es antropocentrista, ¿no? Exacto. El ser humano es el centro de todo y todo sirve para, más bien, todo existe para servirnos, ¿no? Exacto. Y con los perros es muy, digo, puedes verarlo hasta en las películas, que hay que dar de, chist, perro, ¿no? O sea, la figura del perro callejero del cero respeto y la patada está bien para el perro, ¿no? Era hasta chistoso. Hay muchas caricaturas y cosas viejitas que era chistoso. Pero, ¿qué opinas? Ahí me voy a meter un poquito y es que todo este tema me puede llegar a ser un poquito políticamente incorrecto, sobre todo porque ahora creo que la balanza se fue demasiado, es mi opinión, demasiado hacia otro lado. ¿Qué opinas del concepto de perrijos y gatijos? Ok, muy buen tema. Te voy a ser bien honesta, para mí es, me da igual siempre y cuando la persona respete las necesidades de esa especie. Me da igual que lo pongas en una carriola, siempre y cuando permitas que ese perro baje y olfatee cacas, pipís, otros perros, si es que el perro se presta, si es que es parte de su necesidad, porque cada perro es un mundo, ¿no? Hay perros que no conviven con otros perros porque nunca fueron bien socializados. O sea, no hay, así como el manual, el perro funciona de esta forma, ¿cuál perro? Es como, el humano funciona de esta forma, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Si cada uno trae una historia muy particular, si fue hijo único, si tuvo hermanos, si fue el de en medio, si fue el último, el primero, si la mamá no estuvo nunca en casa, si el papá no estuvo, si el papá era golpeador, si la mamá, o sea, todo, 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 todo. Es que está cañón porque en mi casa hubo varias, varias perras y ahí tuvo perritos varias veces y es loquísimo porque muy rápido te das cuenta que empiezan a tener personalidad, o sea, son igualitos, pero uno, es más, lo reconoces porque no se mueve la cola más, este no le gusta, no está todo el día ahí echado, o sea, vaya, tienen personalidad, es difícil como entenderlo por esta misma percepción de superioridad, ¿no? Y son tantos los factores que tienen que ver, igual que nosotros, para que una persona sea como es, es infinidad, o sea, es todo un historial que cada uno trae, más como eran tus abuelos y te criaron tus abuelos, más si eran como eran los papás o lo que viste en los papás, nuestra etapa de socialización es de los cero a los seis años, todo lo que vemos va directamente al subconsciente, pero no me quiero desviar. Perrijos y gatijos, para mí siempre es vivir y dejar vivir, porque tuve experiencias cuidando perros donde hubo un caso en específico que siempre tengo muy presente, lo recuerdo con mucho cariño, Pollux, fue un perrito que llegó a mi casa, me pidió su tutora que le diera un cereal azucarado, ¿no? En la mañana y otro en la noche. Aquí dice una, si puedes decir goles, azucaritas. Y que le hiciera un huevito en la mañana, y yo me acuerdo que dije, es que no me lo como ni yo, y aparte yo sabía que era una raza que tenía un problema de cadera. Y bueno, al final entendí, entre muchos otros casos, que hay veces que los perros también nos acompañan y cubren ausencias. Ya. ¿No? Ya sea de algún familiar, o porque las circunstancias, pues me quedé solo, o nunca pude tener hijos, estoy yo sola, o estoy con mi pareja, pero no pudimos tener, y entonces llega esa parte. Entonces, por eso digo, me da igual lo que hagan respecto al amor, y esto siempre y cuando haya un respeto a la especie. Si le quieren poner un vestidito, pues no más que no sean calores, por favor, ¿no? Este, y que sí permitan el tema de los paseos, bla, 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 porque es tan difícil juzgar cuando ya entiendes, o más bien es tan fácil juzgar y ya que entiendes la historia del por qué. Está complicado cuando son esos casos. Cuando lo hace esa manera de pertenecer, es decir, como todo mundo lo hace, y yo también quiero hablar, y esto, hay que ver de dónde o por qué tu necesidad de pertenecer a, ¿no? Sin llevarte entre las patas un animal. Claro. Pero esa es mi manera de verlo, ¿no? Sí, es que digo, yo pensaría, igual que tú, en el sentido de que cada quien le hable como quiera, es como ponerle Willy a tu perro, tiene, puedes tener tema con ponerle nombre de persona, hay gente que, o sea, nos encontramos el otro día un perro que se llama Camilo, igual que mi hijo, ¿no? O sea, y he oído así, y es chistoso incluso ponerle Rodríguez o una cosa así, como si fuera de la oficina, ¿no? El tema no es tanto por la palabra, tú al principio dijiste, las palabras importan, tienen un peso, cuando tú dices perrijo, estás diciendo hijo ahí, cuando es un hijo, que hay similitudes, porque depende de ti, económicamente, para sustento, para muchas cosas, pero no es tu hijo, simplemente por lo que acabas de decir, es una especie diferente, jamás va a ser, vive menos, yo pienso que la gente que dice eso, sufre un poco más, y no sé qué tanto se lo transmita eso al animal, ¿tú qué opinas? Pues es que yo tengo tres que les digo hijos. O sea, pero si estás consciente de que no son tus hijos. Sí, claro, o sea, no son, pero son mis compañeros, ¿no? A lo mejor el hijo es un programa más corta, compañero, compañere, para ser más políticamente correcto. Sí, sí, les digo, mi amor, mi vida, pero a veces sí se me sale, no, hija, pero es como... Digo, perdón que sea el abogado del diablo, pero tú misma dijiste que las palabras importan. Totalmente. Y te estás diciendo a ti misma. Totalmente de acuerdo. Que es tu hijo. Pero mira, voy a decir una cosa. No lo pariste, no lo adoptaste. La vida es tan corta. Ok. Who cares. Ok. ¿Sabes? O sea, yo sé que no le hago daño a nadie, sé que no les hago daño a ellos, ¿por qué? Probablemente a ti. ¿A mí? Sí, puede ser, ¿no? Probablemente, digo, yo no soy psicólogo. No, no creo. Bueno, si hay algún psicólogo que nos vea y que nos pueda dejar ahí su comentario de si realmente yo me estaría haciendo un daño. Yo no lo veo así porque no creo que afecte mi psique. O sea, no veo que afecte mi día a día. En mi caso personal, por circunstancias de la vida no tuve hijos y después se volvió una decisión, ¿no? La cual no, tampoco fue una cosa que dijera, ay, me muero. O sea, tengo conocidas que desde las 15 años ya sabían que querían ser mamá. Estaban esperando el momento. En mi caso no fue así. Es que hablo de, tal vez, de etapas de frustración porque los animales, como tienen otros, digamos, otros códigos morales o no tienen, no lo sé, o por lo menos distintos, pues a lo mejor en algunos momentos van a actuar de forma que tú puedes interpretarlo como ingrata. Porque si tu expectativa es de hijo. Ahí es antropomorfizar. Exactamente. Sí. Si tú lo estás pensando como que va a actuar como un hijo, un hijo te va a agradecer. Claro. Aquí la cosa, por eso digo, me da igual siempre y cuando respete las necesidades de esa especie. ¿Sí? Yo en el caso de los míos, mis perros huelen las cacas y las pipís y los saco a pasear con una correa larga donde permito que mis perros vayan y vuelvan. Los llevo al hotel que juegan y están con otros perros, hacen hoyos, se llenan de tierra, ¿sí? Mis sillones, mis camas están tapadas, pues porque traen tierra, ¿no? No, y las tengo que estar cambiando. Pero no espero que se limpien las patas, que se sacuden las patas, que se laven los dientes, que vengan y estén conmigo todo el tiempo. Si mi perro va y se va a otro lado, pues lo dejo ir. Claro. Porque él se quiere ir a otro lado, ¿no? Este, creo que es esa parte, o sea, tener muy bien definido. Le puedes llamar, porque son tus compañeros, ¿no? Y porque sí, como dices tú, dependen de mí económicamente, bla, bla. Es obvio que no son mis hijos, que no van a suplir a una figura humana, pero que yo elegí tener esos compañeros de vida y que les llamo hijos y permito que en su especie expresen las necesidades básicas. Y no te parece que hay algo, por lo menos raro, en las personas que le celebran el cumpleaños al perro y le hacen la fiestita y le ponen, o sea, que ahí sí tengo que utilizar la palabra humanizar. O sea, ¿un cumpleaños? Para un perro no lo deberían de celebrar, entonces, al primer año, felices siete años, porque son siete años de perro. No, ya te entendí, ok. No lo ves como algo que está profundamente mal en su cabeza. Pero, ¿qué está bien y qué está mal? Ah, no, bueno, por supuesto, filosóficamente, claro. O sea, según el contexto de qué, la realidad de quién, en la vida de, o sea. Hay ciertas cosas. Puedo decir en mi vida o en lo que digas, para mí está mal, o lo hago. Pero hay ciertas cosas que estamos más de acuerdo, estoy de acuerdo contigo con el hecho de que está bien y que está mal, pero si yo llego a, no sé, salgo con el vecino y le escupo en la cara, yo puedo decir, tranquilo, güey, que está bien y que está mal. Hay cosas que estamos todos de acuerdo en que sí está muy mal. Pero si yo le festejo el cumpleaños a un perro, ¿a quién daño? No, no, claro, pues, insisto, la misma persona. A mí misma. ¿No te parece? Pero no le estoy dañando a nadie más. Claro. Es que yo no voy, o sea, yo no, o sea, yo no voy a emitir un juicio en este sentido, pero te voy a decir una cosa. Yo, en lo personal, cuando uno de mis perros cumpleaños, que creo que es lo que deberíamos hacer en general con todos, yo sí pongo un post y le doy las gracias por el tiempo que ya llevo cinco años compartiendo contigo y no me has regalado más que cosas chidas. Gracias. Y deberíamos de hacerlo también, o por no menos trato yo con mis amigos también decirte, oye, Gero, cuando sea tu cumpleaños, gracias por todo lo que hemos experimentado y por las aventuras y por las pláticas y las risas y los jazzes. El tema es que yo mismo estoy consciente que va a ser mi cumpleaños, el perro no sé. No, el perro no tiene ni idea. Ok. Es una cosa para mí. Claro. Yo te festejo, le compro un pastelito o lo que sea, porque para mí es una alegría ver, llevar un año contigo. Me ha sacado canas verdes, ¿no? Sí. Pero no importa, me merece la pena porque la pasamos muy bien. Sí, en fin, digo. Y eres un gran compañero. Finalmente. Creo que ese es el sentido. Claro, finalmente es una, es una, es un juicio mío, es una cosa mía. Si yo hablo de quien le gustan los corredos tumbados, te puedo dar 18 argumentos de por qué está mal, pero que está bien y que está mal. Cada quien, no le hacen daño a nadie más que a él. Claro, pero también, saliéndonos un poco de la situación, porque me gusta siempre como salirme y ver, vivimos en una sociedad muy consumista. Ajá, claro. Y somos, porque ahí arriba, quien programa todo lo que vemos en los medios, en las redes. Entonces yo veo ya que está bien y que está mal, ¿no? El, el, el gender del, del hijo, ¿no? Que vamos a saber si es niño o niña. Claro. Y van a pasar unos aviones ahí, por niña, y que dices, ¿cómo, no? O un bautizo que, 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 que me tocó ver hace poco, no recuerdo exactamente dónde. Pero era una cosa tan ostentosa que está bien y que está mal. Claro. ¿No? ¿A quién dañas? Pero al final creo que también estamos sumergidos en un mundo en el que se nos vende todo, ¿no? O sea, es todo. Y se, se te vende una idea y dices, oh, oye, pues nunca había pensado en celebrarle a mi perro, pues no es mala idea, pues, vamos a hacer. Y empiezo a escuchar que el perrijo, ay, pues yo también tengo un perrijo. Y, y también sucede esto que también quisiera pasar a esta parte que también es políticamente correcto y es lo último, te lo prometo. Lo de las plazas, ¿alguna vez vi? Ay, qué buen tema. Vi contigo un contenido, no me acuerdo, si un TikTok o un, o un reel, que, de hecho, incluso hasta como que te echaste gente encima porque, me acuerdo que lo dijiste, estuve, de las pocas veces que he estado de acuerdo contigo. No, es cierto, muchas, 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 muchas. Pero, pero dijiste que, que se pueda llevar a los perros, no quiere decir que se deba llevar a los perros, o sea, lo sienten como una obligación, ah, en la perla se puede, llevemos a todos los perros, no todos, a veces se estresan mucho, ¿no? Siempre, yo voy a hablar por mí, o sea, yo voy a una plaza y a veces yo me ingento, que digo, más de Dios, bye. O sea, ya, yo venía a tomarme un café, mejor me lo compro en el, con el, en el coche. Ah, claro. ¿No? Bye. Hay lugares que está la cantidad de gente, de ruido, de música, de estímulos, que si yo me estreso teniendo un nivel, ahora viendo mis ojos acá abajo, y ver todos los pies, y las ruedas, y el, y el sonido, y el ta-ta-ta. Gritos, olores, porque además ellos potencian todo, ¿no? Oyen más, huelen más. Tienen, tienen, sí, tienen una capacidad olfativa y auditiva. O sea, cuando tú vas a una plaza es como que huele a hamburguesa de malteada, o sea, todo combinado. O sea, huele a hamburguesa de dos kilómetros para allá. Imagínate cómo huelen ellos, ahí en la zona de comida. Entonces, volvemos a donde nos quedamos. Somos una sociedad que se nos vende todo. No cuestionamos nada. No vamos más allá. Sí. Vemos perrijo, ah, lo compro. Vemos, ay, la plaza que ahora se volvió pet friendly, ay, ahora vamos, ¿no? Y entonces voy en esta corriente de pertenecer, de estar, bla, bla, bla. O sea, hay muchos perros que no son candidatos a ninguna plaza y a ningún lugar pet friendly. Yo en muchas consultas parte de las pautas es no puedes ir a la plaza, no puedes ir al parque tal, no puedes ir al, eh, donde se juntan todos los perritos, bla, 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 porque tu perro la pasa mal. Uh-huh. Pero en general, si yo pudiera dar una recomendación, es que los perros no vayan a las plazas. Uh-huh. No es un lugar para plazas. O sea, ¿a qué vas tú a la plaza? A comer. A comprar, a pasear. A comprar, a meterte a las tiendas, a ver qué te vas a probar, qué vas a hacer, bla, bla, bla. A ligar, Rayquio. A ligar, este, a echar cotorreo, a verte con tus amigos. No es un lugar para llevar a un perro, ¿sí? Porque las necesidades de esa especie no son estar entre ese tumulto de humanos y entre ese tumulto de estímulos, ¿sí? Los perros también necesitan descansar. Si tú me dices, es que no lo puedo dejar solo porque destroza la casa, y por eso lo traigo conmigo para arriba y para abajo, entonces es momento de buscar un etólogo y ver por qué ese perro no puede gestionar la soledad. Uh-huh. Si su etapa de socialización nunca lo vivió, si es un cachorrito que llegó a tu vida en pleno COVID, que estábamos 24-7 en la casa, pues claro que no es un perro que está habituado. Y hay que trabajar, no hay que entrenar, hay que trabajar y ver qué motivación o qué le da miedo, por qué no lo sabe gestionar, e irlo llevando de a poco a que empiece a gestionar esa situación y se pueda quedar solo. Y tú puedas ir al cine sin perro, que todavía los cines, bendito Dios, o sea, los cines nunca, por favor, si un algún día se abren, o sea, nunca lleven, por favor, porque imagínense el tema del sonido. No, pobre, si uno va a saber King Kong y te pega un susto. Tal cual, entonces, las plazas y los restaurantes pet friendly estar dos horas abajo de una mesa no es pet friendly. Ah, justo te iba a preguntar despuesito, digo, a continuación te iba a preguntar de los restaurantes, porque, a ver, no es un ambiente para los perros, pero además hay gente como yo que no me gusta estar al lado, o sea, comer al lado de un perro. Y es muy entendible, ¿no? Y ahora los restaurantes también están como teniendo esta alternativa. Está bien, si tú quieres irte a comer, puedes hacer un picnic, si te quieres ir al restaurante adelante, ¿no? Porque hay lugares que solamente son de perro de habla, pero sí tener muy consciente, al final la base es esta. Ahora, cuando tú tienes un animal en tu casa, tienes un animal en cautiverio. Sí. Cuando tú tienes un animal en cautiverio, te tienes que asegurar que ese animal puede expresar las conductas necesarias de su especie, ¿sí? ¿Cuáles son las conductas necesarias, por lo menos para los perros? Escavar, masticar, olfatear, este trabajo cognitivo, sí un contacto social, si es que el perro tuvo una buena socialización, porque hay perros que no tuvieron una buena socialización en etapas tempranas, es decir, de las 3 a las 12 semanas, vamos a decir, nunca vio a un niño, ¿no? Y a los 2 años de edad del perro, pues llega un bebé a casa. Que es un ser, además, súper extraño para él, ¿no? Llega un bebé a casa, imagínate el impacto, tú sabías lo que venía desde que te enteras que estás embarazada, ¿no? Y dices, y medio sabes, porque no tienes ni idea tampoco, sabes que tu vida a partir de ese momento, pues va a cambiar un poco más, por todo lo que escuchas, pero en realidad no sabes. Ahora un perro que no tiene ni idea, y de un día a otro aparece esa cosa que en mi vida había visto, que aparte llora, grita, y tiene un olor medio raro, y ahora mi tutora ya no es, pues ya no me hace caso. Claro. Hay que preparar a los perros para esa situación, hay que preparar a los perros para saber estar solos, hay que ayudar a los perros a gestionar situaciones que no sepan gestionar, motos, bicicletas, la llegada de personas, bla, bla, pero todo eso es trabajo, ¿no? Es muy fácil decir, ay, pues, este, pues ahí, mándalo, mándalo ahí, y que te lo regresen bien. El vínculo es contigo. Claro. La responsabilidad es tuya. Y si tú vas a dedicar a hacer un trabajo, que lo dije hace poco, y siempre me ha gustado trabajar, o sea, explicar con analogías, tienes que ser constante. Es como si yo quiero perder peso, no puedo hacer la dieta dos días. Claro. Y el resto de la semana pasármela en China libre. Tengo que ser constante todos los días para ver un resultado, y no voy a bajar de peso en un mes. Es poco a poquito, poco a poquito, y a lo mejor en seis, siete meses empiezo a lograr mi objetivo. Oye, que quiero marcar el músculo. Lo mismo. O sale, ¿no? Y todos los días tienes que hacer ejercicio. No puedo ver un cambio, una modificación, en una conducta, o en una situación de un día a otro. Claro. Ni con una pastillita, ni con un mes ahí recluido, sabrá Dios dónde. No, 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 tengo que estar yo, constante, en trabajo, y poco a poco ir viendo los resultados, y teniendo la información de esa especie, para saber si estoy yendo por buen camino, porque los perros hablan. Claro. Ah, sí, nunca las he entendido. En su idioma. Claro. Pero claro que hablan. O sea, ¿con comportamiento o también...? Con comportamientos te dicen si están estresados, si están incómodos, si ya no la están pasando bien. A veces hay sobreexcitaciones donde yo, ay, es que yo lo veo súper contento, pero a lo mejor es el previo de un estrés que él ya sabe que viene, ¿no? A veces es el paseo, por ejemplo. Claro. Se súper sobreexcita, ¿por qué qué? Porque en el paseo no puedo leer nada, todo el tiempo me traen con esto, que aquí pegado, no sé gestionar la presencia de otros perros, de bicicletas, de niños, entonces salir para mí es salir a estresarme. Entonces ya desde que veo la pechera, me pongo como loco, a veces puedo agarrar un juguete, ¿no? Y empezar a tratar, o agarro la correa y la empiezo a sacudir, y uno lo lee como, ay, mira, está súper emocionado, que ya se va. Pero a lo mejor el lenguaje del perro no es eso. Claro. Por eso la importancia de entender y de prepararme para recibir a esa especie. Una forma en la que me ha gustado siempre explicar, perdóname que lo traigo aquí. No, por favor. Es como si va a llegar un chino a tu casa. ¿Un chino? Un chino. Ok. Si te dice, oye Jero, pues, logramos un intercambio padrísimo, es un músico top, y se va a quedar aquí en tu casa un mes. No habla español. Tú dices, oye, pues, qué padre, pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito saber para ese mes estar en cordialidad? Pues tengo que, por lo menos, digo, pues, me voy a aprender el buenos días, buenas tardes, buenas noches en chino. El aquí está el baño, ¿no? El quieres comer. Pero aparte de todo, de ese lenguaje, tengo que ser consciente que ese chino es budista. Sorbe la sopa. No es, en nuestra cultura dices, uy, eso es de mala educación, que está bien, que está mal. Sí, claro, para él, absolutamente. Que está bien, que está mal. Lo va a hacer aquí, comiendo contigo frente a frente. Le vas a pegar, lo vas a regañar, le vas a decir, oye, no puedes comer aquí así, ¿no? Porque es su cultura, es su background, es lo con lo que él viene. Más N cantidad de cosas que tienen los chinos, ¿no? Y hablo de chinos, pero puede ser un sueco, un alemán, un ruso, o un mismo mexicano, un migrante. Claro. Un compatriota que venga de Estados Unidos a quedarse aquí contigo. Va a haber palabras que no vas a entender. Y costumbres y cosas que van a hacer. Costumbres, ¿por qué no lo mismo con mi mascota? Claro. Sí, por lo menos tratar de entenderlo un poquito más y darte un poquito el tiempo. O sea, entonces, lo que me estás diciendo, y creo que me queda como esa reflexión, de esta sociedad también tan consumista, en la que, sí, el perrijo, pred-friendly, todo, entonces rápidamente me voy a convertir en esa persona, le voy a entender, lo voy a llevar con un etólogo, que me lo regresen sabiendo todo. Como todo muy exprés y muy de pastillita, como dices, sin, digo, más bien sin estar consciente de que hay que involucrarse. Bueno, el etólogo te va a poner a trabajar. Claro. O sea, no es como llevarlo y que me lo traigan educado tal cual dijiste. Jamás. O sea, eso. Pues existe esa idea, ¿no? Claro. Porque es cómodo. Sí. De hecho, ahora sí. Es cómodísimo. Si tú me dices, claro. Con los hijos funcionan en la escuela, no es nada. O sea, pretenden que regresen educados de la escuela, ¿no? Pues tienes que involucrar. ¿Y dónde? ¿Dónde aprenden aquí? Claro. ¿No? En la casa. Es donde ven cómo se comporta mi papá. ¿Cómo se comporta? Oye, ya vi que mi mamá le echó mentiras a mi papá porque yo me di cuenta. O le echó mentiras a la vecina y le dijo, no, no está. Y en realidad sí está. Entonces yo empiezo a aprender esas cosas que voy viendo. Y todos esos miedos también que nos van programando a nosotros, ¿no? Me ha tocado gente que me dice, le tengo pavor a los perros, pero ¿has comido con un perro? No, nunca, pero les tengo pavor. Digo, es una programación. Ajá. ¿No? Que oigo a los papás, tengo miedo, tengo miedo. Ah, no, pues yo también tengo miedo. Sí, es una programación, claro. Entonces, sí es bien importante ser conscientes y ser muy humildes y decir, no sé nada de esta especie. Va a venir un perro a mi casa, como el chino. Tengo que aprender un poquito su idioma. Tengo que aprender un poquito de las etapas de su vida porque no es lo mismo tener un cachorrito, un juvenil, que es la etapa más difícil. La etapa juvenil que empieza a los siete meses y se acaba más o menos a los dos, tres años, es la más complicada. Si sabemos gestionar esa, nosotros, las siguientes etapas son sumamente disfrutables, ¿sí? Entonces, bueno, eso es ser muy humildes y conscientes y decir, me toca también a mí aprender un poquito más y me toca involucrarme. Si no, pues no, ¿para qué tener un perro? Eso, habría que estar más consciente entonces de la responsabilidad que lleva tener una mascota. Y hay unas más fáciles que otras, digamos. Los gatos en general, en mi experiencia, ha sido más fácil. Son más o menos más independientes, que sí requieren también cierta atención y cuidado y también aprender a leerlos y tal. Pero los perros en general creo que son más demandantes. Entonces, fíjate que acabas de decir las palabras clave. A ver. ¿Por qué el gato es más fácil? No sé. ¿Por qué lo dijiste? Bueno, por el tema de la año, por ejemplo. Porque tenemos la creencia, ajá, que son más independientes. Sí. ¿Qué significa que sean más independientes? Me requieren menos esfuerzo. Sí, sin duda. Me requieren menos trabajo. El gato ahí está, no tengo que saber tanto de gatos, más que si el gato me sale bravo y se me quiere echar cada vez que entre, pero si cada vez que corre mi hijo se le va corriendo a las piernas porque son cazadores, no me demanda tanto. Tú lo acabas de decir. Sí. Los perros son más demandantes. Sí. ¿Qué me demandan? Que sepa más, que esté más involucrado, que tenga más atención. A veces dos paseos o tres al día. O más, idealmente más. ¿Más? Sí. Pero tenemos la concepción de que los paseos duran una hora. Pero bueno, ahorita agarramos el paseo. Pero esa parte creo que en España, por ejemplo, la gente que va a adquirir un perro tiene que tomar un curso. Ya es un tema gubernamental. ¿En serio? Tiene que tomar un curso previo para saber cómo viene la cosa. Eso sería el mundo ideal. Y entonces yo ya tomo el curso y digo, híjole, pues la neta no tengo tiempo. O la neta soy una persona muy pulcra. ¿Me gusta mi casa? Una persona perfecta, ¿no? Que no me gusta que me muevan nada. No eres candidato para un perro. O por lo menos no en una etapa temprana. No un cachorro, no un juvenil. Agárrate un viejito, un adulto, uno de cuatro o cinco años. Adopta. Pero es esa parte, ¿no? Pero fíjate, o sea, en un tiempo donde también estamos bombardeados por el hecho, este, por la cosa esta, la tendencia de adopta, adopta un perro, adopta un perro. Hay ferias para adoptar y no sé qué, qué tanto a veces como que presionan mucho a la gente para que sí tengan un perro y realmente no son candidatos y está difícil que tengan la conciencia de que no son candidatos y se van a, lo van a terminar tirando a los cuatro meses. Es una cosa personal. Sí, claro. O sea, aquí al final la invitación es esta, ¿no? O sea, las personas que nos escuchen. Reflexionando bien, claro. La invitación es esta. Sé consciente de lo que implica tener una mascota. O sea, quieres algo más conveniente que no te demande, puede ser un gato, puede ser un hámster, pero también tienes que pensar que es el perro y ese hámster, que a mí no me encanta porque están todo el santo día y hay una jaulilla, ¿verdad? Este. No, 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 a mí tampoco, a los animales enjaulados me parece una aberración. Pero tienes que entender, o sea, por qué el animal es como eso, es trabajo, ¿no? Este, y si no también ser, en esa conciencia decir, pues la neta no. Y se vale decir que no, ¿no? Entonces sí, sí existen muchas esferas de adopción y todo esto. Y la verdad es que me parece, pues creo que habla también de nuestro lado humano, ¿no? Cuando decimos, oye, pues voy a adoptar y bla, 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 pero siempre siendo consciente de lo que hay atrás y de lo que yo tengo que poner. O sea, no es nada más te voy a dar casa y comida. Claro, es que está padre porque, digo, es un, es algo muy generoso, la gente que decide adoptar. No, es precioso, es muy bonito. Y le decide dar su té, pero en serio hay que darlo, pues, no es cualquier cosa. Pero, y entender esa parte, ¿no? Y saber, y, y, ¿cómo decirlo? Tener la conciencia de la especie y no querer tenerlos obedientes, cuadrados, que no hagan, que no caminen, sentado todo el tiempo. Ah, es otra cosa. La gente, todo el tiempo el perro sentado. El sentado, en su especie, en su naturaleza, solo en el mundo, o sea, el perro no se la vive, un perro en vida salvaje no se la pasen sentado antes de entrar, antes de salir, antes de comer, o sea, no es algo normal. Entonces, bajemos los cinco rayitas a los comandos, porque eso volvemos a lo mismo, es una necesidad de control. Claro. De control y que de las cosas se hagan, porque es mi mundo que sí puedo controlar, de afuera no, este sí, pero siempre contemplando las necesidades del perro, ¿no? Oye, Paulina, cuéntame de tu espacio que has logrado ya construir a lo largo de, ¿cuántos años llevas ya de carrera? Mías, como Nana, doce, y el hotel cumple este año diez. Diez añitos. Diez años. Y obviamente ha crecido, ha mejorado. Bueno, este, sí, qué tanto, cuéntame de tu espacio, ¿cómo está? Bueno, el espacio salió de esta idea o gusto, por querer replicar lo que yo ya hacía de manera individual, por hacer más grande. Al día de hoy hemos pasado, obviamente, por muchas cosas, como todo en la vida, ¿no? Y es como un ser humano que nació y ahora ya tiene diez añitos, pero ha habido muchas experiencias y muchas cosas. Al día de hoy, lo digo con mucho orgullo, con muchísimo cariño, el equipo que está conmigo son biólogos, veterinarios también. ¿Cuánta gente tienes trabajando contigo? Somos seis. ¡Órale, si es un equipo grande! Sí, sí, somos seis y... Perdón, te interrumpí, ¿biólogos? Biólogos, veterinarios, también hay de otras carreras, pero principalmente los que están directamente con los perros son biólogos y veterinarios. Y los veterinarios están especializados o les gusta esta parte del comportamiento, ¿no? Es un lugar donde sí el perro puede estar, donde el perro es libre todo el tiempo. Tiene su propio cuarto, tiene su propio espacio, porque también hay perros que necesitan su propio espacio. Y tenemos una parte que acabamos de inaugurar hace más o menos un par de meses, que es el tema del colegio. Ok, a ver, cuéntame. Para todos los perrijos. Colegiados, ¿eh? No te creas. Pero también tienen, este, sí, kinder, primaria, secundaria. No, 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 no. Es un colegio, el concepto de colegio, o sea, tenemos, al final tenemos que buscar una palabra que la gente puede entender más o menos por dónde va, ¿no? Y en el colegio que es aprender, aprender herramientas que te pueden ayudar a gestionar en la vida. Nosotros les enseñamos mucho la utilización del bozal, ¿sí? El habituarse al kennel, que es la jaula. O sea, el bozal, ¿lo ves como algo positivo? Por supuesto. Ok. El bozal es una súper herramienta sabiéndola utilizar, ¿sí? Eh, ¿por qué? Porque el bozal te puede servir, si tú tienes un perro muy nervioso, muy detonado, muy reactivo, si tú haces una buena habituación al bozal, y lo remarco así en rojo, negrita subrayado, buena habituación al bozal. Es una gran herramienta porque, por ejemplo, si no quieres que a nadie se te acerque, cuando una persona ve a un perro con bozal. Claro. ¿Quién se va a acercar? Es un mensaje. Nadie. Este hue es peligroso. Claro. Y yo necesito a mi perro que esté tranquilo, que a nadie se le acerque. Hay perros que son divinos, que dan ganas de irse a acercar y tocarla. Ay, mira qué bonito. Y ahí va uno de imprudente, ¿no? Y ya quiere tocar. Y el perro no es para tocar, ¿sí? Porque se detona. Entonces, son formas de ayudarte, pero también es una forma de dar seguridad, que tú digas, bueno, si por lo menos va ahí, se pasa algo y agarra al niño, no lo va a morder. Ya. No, no va a morder a otro perro. Claro. ¿Sí? Pero voy a proteger, es para cada caso, pero una buena habituación al bozal puede tomar hasta un año. Órale. O sea, hay que invertirle. O sea, no es poner el bozal y ya. Claro. Pero si yo te pongo una camisa de fuerza y te digo, Jero, te voy a poner una camisa de fuerza, cinco minutos, te voy a dar diez mil pesos. ¿Sí? Luego, luego el capitalismo, ¿te das cuenta? No, 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 tengo que dar, bueno. Lo haré por cinco. Te tengo que dar algo que para ti represente algo bueno y que digas, bueno, me costea, no voy a estar cómodo, pero por si diez mil pesos, pues claro, ¿cómo no? Y después te voy incrementando el tiempo y te voy dando más, más, más. Y llega un punto y dices, oye, pues me da igual, ya estoy súper habituado, es como algo normal que tenga yo la cara. Y logran ellos ya acostumbrarse. Y el bozal adecuado es el más aparatoso, porque el más aparatoso les permite olfatear, lamer, tomar premios, tomar agua, postezar, ladrar, si es que lo necesitan hacer, no un bozal. Todos estos de lona o los que totalmente prohíben el movimiento. Es el que yo me imagino cuando pienso en un bozal. Es una tortura. Claro. Sí, sí se ve. Es una tortura terrible. Hasta que no puedo respirar bien porque tienen el tema de la nariz en todo el hocico, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si vas al veterinario y no se deja manipular porque tira la mordida? Lo que el veterinario va a hacer, por seguridad también de él y para poder revisar el animal, es hacerle un tipo torniquete ahí con una venda para que quede bien cerrado. Sí. Pero qué diferencia habría que el tutor dijera, no te preocupes, mi perro está súper habituado al bozal, aquí lo traigo, lo pongo, ya está. Órale. Vienen muchas cosas, vienen manejos libres, que es manejos libres de miedo en temas de veterinaria, que también viene muy fuerte, pero todo es trabajo, todo es trabajo. Y bueno, de mi lugar lo que hacemos es esta parte, esta parte del colegio, estamos monitoreando su socialización, vemos cómo se desarrolla, damos como su espacio, este, y ya, y pues ahí estamos. O sea, cuando, por ejemplo, si yo llevo a mi perro, ¿cómo es? ¿Es un hotel tal cual? ¿Lo puedo dejar los días que yo quiera? Sí. ¿Cómo es? Tenemos un protocolo muy estricto, esa es la realidad, la verdad, se los expreso yo aquí a todos los tutores, es que nos ha funcionado bastante bien este protocolo y creo que es lo ideal en cualquier, en cualquier lugar a donde vayamos, porque también es una seguridad que me da a mí como tutor. Yo pido la cartilla de vacunación, pido un examen coprológico, es decir, de su popó, hay que llevarla a analizar, ver si tiene bacterias o parásitos, si tiene algún tipo de parásito, hay que atacarlo hasta que salga el coprológico negativo, entonces se manda toda esa información y agendamos una guardería de prueba. Ok. Entonces, el perro viene bien en su parte de salud y tenemos que ver la parte de comportamiento, entonces yo me tengo que asegurar que ese perro se la va a pasar bien, porque si yo acepto un perro que no se la va a pasar bien, lo voy a torturar y le voy a crear problemas de comportamiento peor ahí y en casa. O sea, no aceptas indiscriminadamente tipo que es un negocio y venga todos los perros que sean, o sea, claro, es un negocio, pero siempre antepones el bienestar de ellos. Exacto, es un negocio, pero se ve por el bienestar del animal, si el animal se la pasa mal, se es nervioso, no le gusta que lo huelan, no le gusta oler, se queda ahí en una esquina en la guardería de prueba, todo así frustrado porque se le va a acercar un perro, ¿qué caso tiene? Lo voy a tener en cortisol cinco o seis días y puede salir peor la situación. Peor, claro. Y el día de mañana que regrese a su casa, pues imagínate la detonada que va a hacer con los perros, ¿no? No, hombre, y van a decir, me lo mandaste peor. Entonces, no todos los perros son para hotel, tiene que ver mucho la etapa de socialización igual y todas las experiencias. ¿Qué sigue para la nana de mascotas, para tu hotel, para todo lo que haces, que es el colegio y ahora que vas a una universidad? Pues o sea, yo creo que... Maestría. Lo que ahorita queremos mucho es que la gente se entere de lo que hacemos, de todo este trabajo que hay atrás, que creo que sí muchas personas nos perciben como un hotel o una guardería, o que no han visto esta parte, toda esta parte del comportamiento, todo lo que estamos trabajando. Sigue esta parte de seguirnos desarrollando, de seguir creciendo tanto en conocimiento como en la parte del hotel y seguirme capacitando por lo menos los siguientes años. Espero que cumplamos muchos años más y ojalá algún día a lo mejor haya más sucursales, ¿no? Pues felicidades por tu labor, la neta es que has sido, pues, has crecido un chorro, yo te veo hacia la distancia y digo, nos conocemos de hace mucho en otros contextos, pero, pero pues, muy orgulloso de ser tu amigo. Igualmente, igualmente, Jero. Felicidades. Sí, la verdad es que creo, y tú no me vas a dejar mentir, que cuando haces lo que amas y lo que realmente te gusta y te apasiona, lo reflejas, lo reflejas en tu trabajo, en los lugares en donde estás. Claro. Tú eres también parte de esto, ¿no? Tú haces lo que amas y lo que te apasiona profundamente y eso es un bienestar para nosotros. Claro. ¿No? Y el tiempo vuela, además. Sí, ya no hablamos de eso, pero, pero sí, esa parte creo que es, es, es bien importante y se refleja mucho, por lo menos, en las situaciones en las que yo estoy, los clientes que están conmigo, las, las personas que trabajan conmigo, que son personas sumamente valiosas y que yo aprecio y respeto mucho y admiro mucho, y pues nada, ahí, ahí, ahí estamos a la orden para cualquiera que quiera hacer una consulta, que quiera colegio o simplemente hacer una consulta y mejorar la, 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 el comportamiento del perro, ¿no? Siempre es idealmente a manera hacerlo todo preventivo, culturalmente esperamos a tener la bomba encima para reaccionar. En todos los sentidos y realmente debería de ser mucha prevención para poder evitar, pues, cosas que vayan a salir peor después, ¿no? De acuerdo, completamente, te agradezco muchísimo tu tiempo, Juanina. Ah, yo gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, gracias, gracias por venir. All right.